Lo único que añadiría es que el que espero de las organizaciones y redes de las que todavía forma parte, espero que se posicionen. Y ese es un llamado tal cual, así directo. Que se posicionen porque en este tipo de casos, sobre todo por quien es él, el silencio es cómplice. Eso es lo que espero. Pero bueno, preguntarte si actualmente formas parte de alguna organización civil. No. De plano, digamos que esto se lo dio prácticamente. Y la segunda, a partir de que presentas la denuncia, ¿hay alguna medida, alguna restricción para Gustavo Lozano? Yo solicité una orden de protección porque temo por mi integridad. ¿Ha habido amenazas por parte de él desde que, no sé si él ya sabe que pusiste esta denuncia, ¿ha habido alguna amenaza, algún hostigamiento? Hasta ahora no, porque la puse ayer, terminé ayer en la noche y por eso hicimos la rueda de prensa hoy. Entonces probablemente se entere por ustedes. ¿De noviembre, desde que terminaste la relación, a la fecha, él te ha buscado, te ha violentado, te ha seguido violentando? Ha intentado buscarme, pero es que yo ya no estoy en la posición de ceder. O sea, yo ya no le escucho. Pero ya no te ha creído. Ya no lo he permitido. Actos de violencia, que incluso son delitos, que haya sanción correspondiente por eso, que tenga un debido proceso, que tenga una buena defensa, ¿no? Y que sea la sanción que corresponda. Sobre esta falta de aceitamiento de las instituciones públicas y, bueno, también, obviamente, de organizaciones de la sociedad civil, en el tema del acoso, ¿no? Porque esto empezó como una situación de acoso y lo que vemos es que todavía falta mucho por caminar en las instituciones públicas y en las universidades. ¡Gracias!